Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo sobre curiosidades. Este vídeo será sobre la trigonometría, que es una rama de la matemática cuyo significado etimológico es la medición de los triángulos. Sin más que decir, comencemos. Número 1. Hasta fines del siglo XVIII los números negativos no fueron aceptados universalmente. Número 2. Para el año 1900 todo el conocimiento científico de la humanidad podía guardarse en un total de 80 libros. Sin embargo, hoy en día las matemáticas se han desarrollado mucho más y con los nuevos aportes se necesitan más de 100.000 libros para la misma tarea. Número 3. Los antiguos babilonios, verdaderos genios en matemáticas, desarrollaron sus estudios matemáticos en base 60 en lugar de base 10 y por esta razón un minuto tiene 60 segundos y un círculo tiene 360 grados. Número 4. Las técnicas de triangulación, por ejemplo, son usadas en astronomía para medir distancias a estrellas próximas en la medición de distancias entre puntos geográficos y en sistemas de navegación por satélites. Número 5. Las tablas de cuerdas que construyó el matemático y astrónomo griego Hiparco de Nicea fueron las precursoras de las tablas de las funciones trigonométricas de la actualidad. Número 6. El origen de la trigonometría se debe a los indios y egipcios, pero los verdaderos impulsores fueron los árabes, ya que por razones religiosas se les plantearon problemas de orientación y determinación de fechas y horas, perfeccionando aspectos astronómicos y con ello la trigonometría. Número 7. La historia de la trigonometría de las funciones hidroeléctricas podría extenderse por más de 4.000 años. Número 8. Los babilonios y los egipcios determinaron aproximaciones de medidas de ángulos o de longitudes de los lados de los triángulos y rectángulos. Número 9. Existe una paradoja muy curiosa llamada la paradoja del regalo de cumpleaños y ésta dice que en una fiesta de cumpleaños con 23 invitados hay un 50% de probabilidades de que al menos dos personas lleguen con el mismo regalo. Número 10. Las dos rayas que indican igualdad las empezó a utilizar un matemático inglés llamado Robert Record que vivió hace más de 400 años y en uno de sus libros cuenta que eligió ese signo porque dos cosas no pueden ser más iguales que dos rectas paralelas. Número 11. De Grecia la trigonometría pasó a la India y Arabia donde se utilizaba en astronomía y desde Arabia pasó a difundirse por Europa pasando a separarse de la astronomía para ser una rama independiente que forma parte de la matemática. Y número 12. Arquímedes fue el matemático más importante de todos de la antigüedad ya que demostró que la circunferencia de un círculo mantiene la misma relación respecto de su diámetro que la superficie del círculo respecto del cuadrado del radio por lo que la relación se denomina hoy en día con el número pi. Y bueno espero que les haya gustado el vídeo no olvides suscribirte compartir este vídeo darle manita arriba para que suba más vídeos y les mando un saludo nos vemos un saludo nos vemos en el próximo vídeo